El 17 de Chacabón, el 17, las campañas llevadas a cabo, alguien me podrá recordar, un momentito, Belgrano, Belgrano, las campañas contra el Alto Perú, un fracaso de Belgrano, un fracaso absoluto, es derrotado, o sea, la primera gran victoria, puede haber victorias menores, de hecho las hubo, pero la primera gran victoria de consideraciones estratégicas importantes es Chacabón, que yo voy a decir que no es una gran batalla en cuanto a fuerzas que se afrontaron. Una cosa notable, poco conocida, ¿se acuerdan ustedes quién mandaba las tropas realistas en Chacabuco? Era el liderazgo Rafael Maroto, que después Rafael Maroto llevó a ser capitán general en España, porque se enfrentó contra los isabelinos. En la guerra de sucesión, siendo Maroto un carlista, apoyando la sucesión de Carlos, hermano de Fernando. En consecuencia fue un personaje en España. ¿Sabes dónde está enterrado? Don Rafael Maroto, en el monstruo militar en Chile. Aquí está enterrado Rafael Maroto. Una cosa que los españoles lo saben. En un nicho. Y con el grado de brigadier, que es con el grado que combatió en la batalla de Chacabuco. No me cuentan a leer totalmente que lo saque. En resumen, y esto es lo importante, hasta el año 20, hasta el año 20, la corona española conservaba todavía gran parte de sus dominios en México. Hasta el año 20, bastante entrado, fíjense. Lo único y libre, o autónomo, no digamos libre porque es muy ambicioso, lo único autónomo eran las provincias unidas del río de la Plata, uno se llamaba Argentina, y este unil se responde al mundo. Hasta el año 20, todavía, toda Nueva Granada y el centro del reinato del Perú seguía siendo dominado. Y, nada menos, la joya, la joya de las posiciones era el reinato de Nueva España, México, que seguía gobernado todavía por un virrey. Hasta el año 20, fíjense. O sea, fuimos bastante audaces, ¿eh? El año 1907, el año 1908, fuimos bastante adelantados. No en el primer grito, porque se nos adelantaron bastante en el primer grito, pero sí en este resultado final. Pero no tan adelantados como los argentinos que vamos a ver. Gracias. La influencia de la Junta de Buenos Aires. Este es un tema que, a mi entender, es bastante conocido, pero no suficientemente resaltado. Es bastante conocido porque todos sabemos de esta influencia. Pero nos ocurre con los argentinos algo muy particular. Como hemos tenido fricciones de tiempo en tiempo con nuestros hermanos de Allende de los Andes, nosotros los chilenos nos negamos a sacarle mucho partido a este tema. No nos gusta. Es lo mismo que le ocurre a los peruanos con respecto a nosotros, ¿cierto? Ustedes saben que en Lima hay monumentos a San Martín, hay monumentos a Bolívar, hay globas a San Martín, todos, pero muy poco reconocimiento a que la Atención Libertadora fue financiada y mandada por Chile. Sin ninguna participación de Puy Redón, quien se negó a dar un 5 porque estaba en gran problema. Los argentinos, nada. Excepto que nos pusieron a un San Martín. Pero San Martín fue al Perú como general chileno, como general del ejército de Chile, consuelto de Chile. Pero en el Perú no reconocen o no le sacan suficientemente brillo o partido o reconocimiento a esta empresa financiada por Chile. Bueno, pues bien, nos pasa lo mismo nosotros con los argentinos. No nos gusta mucho resaltar lo que hicieron o la influencia argentina en la Junta de Chile. La Constitución de la Junta llegó a los Aires exactamente en un proceso parecido al de Chile. Pero ellos adelantados en cuatro meses. Mayo, junio, agosto, septiembre. Ellos así eran mi reinato. Un reinato nuevo, pero mi reinato al fin. Y esto los... La Revolución de Mayo, que es bastante incluenta, obliga a el virrey Don Feltasar Hidalgo de Cisneros a hacer abandono de Buenos Aires y se refugia en Córdoba. Córdoba se mantuvo leal a la monarquía por un rato más. Y ahí se hizo fuerte Cisneros. Hasta que Cisneros y el propio Cisneros, más todos los integrantes de la Real Judencia, la gente de la Junta de Buenos Aires, los pesca, los toma un bote y les asimile a ustedes a la península. Bastante civilizada la reacción, ¿no? Porque ni los cuelgan del árbol de la plaza, sino que simplemente los mandan de vuelta a Buenos Aires. Los principios exactamente iguales. La Junta de Buenos Aires, igual que la nuestra, es pura lealtad eterna a Fernando Sérgio y a nuestro bienamado señor y todo tipo de adjetivos de lealtad. ¿Cuánto de esto era franqueza? ¿Cuánto de esto era verdad? Difícil determinarlo. Hay gente que habla de la máscara de Fernando Sérgio, la máscara de Fernando Sérgio, que era un poco el pretexto. Pero, claro, ninguna de estas juntas se atrevería a declararse el contrario a Fernando por las represalias que podía existir. Fíjense que una primera acción de la Junta, que es el 25 de mayo, el 28 de mayo, tres días después, la Junta de Gobierno de Buenos Aires manda comunicaciones explicando por qué habían derrocado a Cisneros, y se la mandan al virrey del Perú. La mandan a el emperador o la casa reinante en Brasil. Se la mandan a la Junta, perdón, al cabildo de Santiago, y explicando cuál había sido este paso. Naturalmente esto toma conocimiento García Carrasco, que era nuestro gobernador de triste memoria, según nuestra historiografía. También tienden a poner en blanco y negro la actuación de García Carrasco. Yo creo que no está en blanco y negro, pero lo hemos namorizado a García Carrasco. Y al recibir esta notificación, García Carrasco lo hace mayor gracia, por supuesto, porque dice, bueno, esto mismo no va a pasar a mí muy pronto. Y le pasó a él mucho más temprano, porque en julio fue depuesto, como ustedes conocen. A mi juicio, ese es el primer movimiento importante de los insurgentes de Chile. Julio de 1810. Ese es el primer paso. Que la oligarquía criolla haya dado ese paso es realmente notable. Haber depuesto al gobernador. Y instaurado a este señor que tenía simpatía y que dice que estaba un poquito gagá, ya don Mateo de Toro Zambrano, que era quien le correspondía más por antigüedad, pero que era un señor bastante manejable y que rara vez asistía a la Junta porque ya estaba muy enfermo. Morirá tres o cuatro meses después. En consecuencia, lo primero que tenemos es una notificación de Buenos Aires y decir, señores, hemos adoptado este paso porque nuestro monarca está preso. Y nos explica. Pero junto con eso, junto con esta notificación oficial, la Junta nos manda un mensajero secreto. Un señor que es notable para su tiempo, que es don Gregorio Gómez. Don Goyo Gómez. Que en agosto, en agosto, cruza los Andes, imagínense que lo de cruzar en agosto solo los Andes en plena época de invierno, llega a Santiago y antes de Santiago, por ahí un guardia vieja, es detenido, dice que usted aquí viene. Y él es encarcelado, pero había guardado la notificación de la carta que traía, firmada por Castelli y por Belgrano, los primeros integrantes de la Junta Argentina, la traía a escondear en el forro de su sombrero. Y en el fondo, aquí viene don Goyo Gómez a exhortar a la Junta de Santiago, a exhortar a don Mateo Toro Zambrano, que era nuestro último gobernador, y a la onigarquía de Santiago, a que diera el paso, que imitara el paso de Buenos Aires. Me voy a permitir mostrarles una... Bueno, otra cosa interesante va a ser la designación de un primer diputado, le llamaban, pero un primer embajador de Buenos Aires que nos llega a Chile, que es Álvarez de Jonte. Jonte tiene una importancia enorme porque él es el que gestiona y el que convence, especialmente a Martínez de Rosas, que era bastante argentinófilo, para que Chile le mandara a este grupo, que son los autoridades de Penco, encabezado por don Andrés de Valcaz. Me imagino que ese episodio, aquí hablando de una ocasión, es bastante conocido, así que no me voy a referir, pero es la primera ayuda militar, o esta primera asociación militar entre ambos países, ojo, parte de Chile a las provincias unidas de Plata. Después nos devuelven la mano con creces, naturalmente, con creces, pero la primera iniciativa es esa. Después de Álvarez de Jonte, quien se entremezcla mucho en asuntos internos, lo que ocasiona que finalmente sea retirado de Chile, nos llegan dos embajadores, llamémoslo así, de la mayor importancia. Nos llega Vera y Vintado, que había estudiado en Chile y tenía bastante conexión en Chile, y nos llega Juan José Paso, quien es de la mayor importancia, porque Juan José Paso fue secretario de la primera Junta Gobernativa de Buenos Aires. O sea, tuvimos de alguna manera, algún grado de embajada, o de control, si ustedes quieren, o de exploración de qué estaba pasando en Chile. A Buenos Aires le importaba muchísimo qué pasaba en Chile. O asesoría, suena más elga. Veamos, voy a permitir leer con ustedes una carta, por favor. Ah, ahí hay un retrato, vamos a la carta. Este retrato, esta es la primera junta de gobierno argentina, ahí se pueden reconocer a Belgrano, a Castelli, a Mateu, y a alguno de los próferes argentinos. Siguiente. Buenos Aires, 30 de agosto del año 10, fíjense, 30 de agosto del año 10. Le hago juntos. Excelentísimo señor. Aunque la ilustración y la guía de ese pueblo, de ese pueblo presenta un antemural a las intrigas de los enemigos de la felicidad de América, ha creído, la Junta, ha creído conveniente participar en la guía de su señoría el verdadero estado de las cosas para que pueda tomar las precauciones convenientes a evitar los gravísimos males de que el reino se haya amenazado. 30 de agosto del año 10. O sea, exactamente 18 días antes de nuestro primer punto. ¿Qué dicen? ¿Qué nos recomiendan? Al paso que el eróico valor de nuestros compatriotas de Europa, es decir, los españoles que se resisten a Napoleón, el eróico valor de nuestros compatriotas de Europa, compatriotas de Europa, no de ser. Cede al gran número de enemigos que los atacan, ceden, acorralados, ya estaba el acorralado del Cádiz, los mandones de América, redoblan sus esfuerzos en perpetuarse, los mandones de América, los cisneros, los pezuelas, los virreyes, que no tenían por qué gobernar, porque gobernaban un rey que ya no existía, la soberanía debía volver al pueblo, los mandones de América. Fíjense, los términos, ¿eh? Redoblan sus esfuerzos en perpetuarse ilegítimamente en empleo que han caducado, en empleo que se les acabó la pega, señores, no han entendido, y siguen manteniéndose, en empleo que han caducado, y sofocando los derechos imprescindibles de los pueblos, tratan de hacerlos servir a la perpetuidad de su tiranía. Fíjense, el tenor de la cara, ¿a cuánto? De 1810. Perdonen que sea pajaderos. Fíjense. Me salto algunos párrafos y llego a otros párrafos finales. En ese precioso reino, Chile, crecen ahora los peligros, nos advierten de Buenos Aires, pues empeñado el virrey de Lima en castigar y sofocar la enérgica repulsión de ver arrojado al indecente de Escuota, ¿quién era? García Carrasco. O sea, a la vez atrevido ustedes a derrocar a García Carrasco, el indecente de Escuota, que lo dominaba, unirá sus recursos, el virrey de Lima, unirá sus recursos a la intriga de los oridores y con un golpe de sorpresa dará en tierra con los honrados chilenos autores de aquella magnánima resolución. Sírvase vueltas señorías, dedicar a los peligros, a la tardanza y convencerse de la dificultad de reparar la red. Hagan punta luego, apúrense en una punta. ¿Por qué nos apuraban los argentinos en una punta? ¿Porque nos querían mucho? ¿Era tanta solidaridad? Porque ellos veían la principal amenaza que podía venir contra la punta, podía venir desde Chile. Porque los argentinos, o las provincias del Plata, o el virreinato, perdón, el virreinato de la Plata, no tenían un ejército regular. Tenían solo milicias, como la tenía toda América. En la única parte de América donde había un ejército regular, de equipa de Alejo usted, era aquí en Concepción, aquí en la frontera. Los de Santiago eran unos militares de opereta. De opereta. Aquí había un ejército profesional, en la frontera, y un ejército, caramba, que ya llevaba 200 años de existencia. Entonces, esto de animarnos rápido no era simplemente por tanta amistad, sino que ellos veían que si no se producía un movimiento similar en Chile, pronto la amenaza militar venía desde Chile. Siguiente, por favor. No se detenga vuestra señoría en una determinación cuya falta quizás no podrá reparar. Recibe vuestra señoría este oficio como un testimonio de nuestra civilidad y del interés con que miramos el honor y prosperidad del reino de Chile, a que estamos unidos con la más tierna cordialidad. Nota, se tomé en el video para los argentinos siempre. Firmado por Diego Sabera. Perdón, se me había hablado, olvidado hablar de un hombre a Don Cornelio, que fue el de cabeza de la primera punta. Don Cornelio Sabera, que es el abuelo de vuestro Cornelio Sabera, de la frontera. Es el abuelo. Nada menos. Y toda la descendencia de Rosavedra está aquí en Chile y no en la Argentina. Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel Acuénaga, Alberti, Mateo, Larrea, el mismo. Veamos cómo sigue esta comunicación en la Argentina y cuál es el grado de angustia de ellos para que hacemos por este camino. Primero el septiembre del 10, primero el septiembre. Excelentísimo señor, apenas se supo en el Perú de formación de la punta, de la punta de ellos, se declaró por el intendente de Potosí y presidencia de Charcas guerra, sangre y fuego contra esta capital. Nos dice, fíjese, fíjese, nos están amenazando, nos están amenazando. Para asegurar la impunidad de este derecho impotente agregaron a sus provincias del reinato de Lima y adiviendo aquí al jefe bla, bla, bla. Siguiente, por favor. Uno, procedimientos tan extraños de querer atacarnos. ¿Por qué atacarnos a nosotros si nosotros estamos defendiendo a Fernando VII? ¿Por qué nos quieren atacar? Descubren por sí mismos los viciados principios que se derivan. ¿Qué crimen habrá cometido en Buenos Aires para que se le declare la guerra jurando su exterminio? ¿Qué crimen hemos cometido? ¿No se ha instalado esta Junta bajo los mismos principios que las Juntas de Europa? ¿No hemos hecho lo mismo que los de Cádiz nomás? ¿No se han declarado a los pueblos de América iguales derechos que a los de la península? ¿No somos los mismos súbditos de los de Don Fernando? ¿No tenemos los mismos derechos de reaccionar como lo han hecho en España con los cortes? Siguiente punto. Continúa la Carta de Buenos Aires del 1 de septiembre. La Junta no duda que se atrevan en Lima a atentar contra la responsable persona de la Buenqueñería ojo algo que les va a pasar a ustedes también y para el caso si no bastasen los recursos de ese reino porque el pecado que habían cometido los chilenos sí ya habían cometido un pecado que era la reposición de García ese que era el primer pecado podrá Buenos Aires a partir con él abundantes auxilios que la población nos prometen aquí apoyarnos en nuestra acción ellos nos prometen apoyarnos desde el río Larra Siguiente última carta que leo la del 18 de febrero del año 11 ya había pasado un tiempo y lo que nos piden en esta carta es ayuda ahora si nos piden ayuda manifiesta ya estaban seguros de que estábamos del mismo lado de ellos y si nos piden ayuda siguiente por favor para leer solamente este párrafo final esta junta que conoce todo el valor de los auxilios que puede prestarle buena excelencia le exhorta desde luego a que sin pérdida de momento se pongan en camino para la ciudad de Mendoza las tropas veteranas y armadas con que cuenten tanto que gran parte de esas tropas si no todas fueron de dragones de la frontera aquí de Concepción y del batallón fijo de Concepción que son los que parten así que son son pesquistas casi todas las nóminas de la gente que va a auxiliar a Buenos Aires sigo y armadas con cuentas y acudido al conocimiento está justamente obligado a este gobierno y se dispone a preparar sus mejores tropas efectivamente estas tropas partieron armando desde Alcázar y tuvieron casi dos años en Buenos Aires Alcázar era uno oficial de dragones de la frontera sigamos por favor último tema que yo quiero tratar con ustedes y con eso termino en cinco minutos es este otro tema que a mí me ha intrigado profundamente me tomo de la actitud del tema para referirme a esto el conflicto de la fidelidad el conflicto de la fidelidad puede ser más feble o más tenue entre los funcionarios entre el funcionario de la aduana entre algún ovidor porque eran funcionarios civiles por favor con esto no quiero de alguna manera hacer una una diferencia odiosa pero ¿qué pasa con los militares profesionales? gran parte de ellos estaban aquí en la frontera que habían jurado fidelidad al rey muchos de ellos eran hijos de militares y hasta nietos de militares que servían al rey en esta apartada región del mundo defendían el escudo real como a la cruz que estaba a la misma altura y ¿cómo estos militares terminan siendo en una buena parte no todos del bando patriota? a mi juicio ahí hay un conflicto de fidelidad enorme pero creo que tiene una explicación para darnos una rápida mirada de algunos ejemplos de militares chilenos y en consecuencia patriotas que se iniciaron a su guerra militar en el ejército del rey Pedro Andrés de Alcázar de Zapata el maricada de Alcázar muerto trágicamente en Tarpellanca a pocos kilómetros de mercado José María Benavente Gustamante miren los dos que se han salido Blanco Encalada Borgoño los tres hermanos Carrera Verlugo aunque hemos como cadete pero José Miguel Carrera caramba compartió en España compartió en España defendiendo a Fernando VII Francisco de Alastra Juan Martínez de Rosas Agustín López de Alcázar Juan Maquién Francisco Antonio Pinto Joaquín Prieto Vial caramba miren los nombres que hay aquí que avanzaron como cadete del queso del rey Pinto y Prieto San Martín Spano cuando llegó a mirar a Santa Elisa esto que me intriga a mí me viene hace mucho tiempo en una conversación con un historiador español hace más de 15 o 20 años me encontraba yo haciendo curso en Gran Bretaña y comí una noche con un historiador español y en la conversación aparece el tema de San Martín y mi amigo español me dice San Martín claro un traidor ese tío es un traidor pero 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 ese tío es un traidor pero se sirvió en el ejército real y en la península por cuatro años y luego aparece levantándose contra su rey con el rey que había jurado eso se llama traición con la pasión entre los españoles como fueron bueno entonces ahí 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 me empieza a intrigar porque ese mismo epíteto se lo puede llevar don José Miguel Carrera igual y voy a acceder dos casos dos casos que a mí me parecen emblemáticos siguiente por favor don Pedro en vez de la casa de Zapata y don Manuel Gulles que vedo dos conterranos de ustedes el primero venía de una familia de gran abuelengo descendiente de los duques de los condes de la Marquina condes no de esos contados comprados aquí en Chile como el de Villalere como el de Quintalere o el de Patarajá etcétera no el conde de la Marquina era un conde un título de 1690 conferido en España y de esa familia venía de casa o sea zarraceno hasta la médula y era hijo de un oficial español y aquí en Concepción todavía estaba el conde de la Marquina conocido por ustedes en consecuencia no podía ser más godo y llevaba sirviendo al ejército del rey ya por 20 años ya era un capitán no era un mozo como como Manuel Gulles o como Prieto ya era un capitán cuarentón y es el que obedeciendo a la Junta de Santiago con algunos tironeos con el Camildo de Concepción va a mandar los 300 o 300 y tanto autoridades de Penco para ayudar al gobierno de Buenos Aires para ayudarlos contra quien contra las fuerzas del rey entonces tenemos aquí a un godo hasta la médula un noble español que va a adoptar la causa patriota hasta tal punto que está dispuesto a ir a combatir por una jugur probable de invasión peninsular y me paso ahora a don Manuel Gulles que veo que es el caso contrario don Manuel Gulles era un capitán del batallón fijo de Concepción que era casado con una señora Prieto de la Carmen Prieto Vial que resultó ser sumamente patriota y que va a tener unos hijos Francisco y Manuel Bulles Trieto uno de ellos presidente de Chile bueno con todas las glorias de Manuel Bulles y él para él debe decir una cosa terrible fue el que peor lo pasó no sé ¿conoce usted la historia del señor los voy a plantear muy corto? fíjense que él accede probablemente a contrapelo a integrarse y va como el segundo o tercero de Alcázar y parte a Buenos Aires pero parte ¿por qué? porque parte comandado dice él por una junta que igual ha jurado lealtad Fernando Sete o sea no estoy tan mal no soy tan infiel ahora ¿me mandan a qué? me mandan a combatir a un obligadier elío que va a desembarcar y es un español sí claro pero elío viene mandado por la puerta de Cádiz no por mi señor o sea va como dando su fidelidad a la propia junta exactamente a la propia junta de acá o sea lo que me estoy oponiendo es a unos usurpadores del poder pero quienes me mandan me mandan son locales gobernando entonces hay ahí todo un acomodo de fidelidades este pobre don Manuel digo pobre don Manuel porque regresa después el año 13 junto con Alcázar vuelve a Santiago es recibido de manera fenomenal pero él con este tremendo conflicto interior es partidario de Carrera y no de O'Higgins se bate entre esas sequias a favor de Carrera pero finalmente su fidelidad al rey no puede más y termina desertando y está en el bando real ya durante la patria nueva combate en el bando de Osorio y le toca combatir contra sus propios hijos contra sus propios hijos no hay seguridad si se estuve en una conferencia especialmente antes de chillar pero hay toda una historia interesante que es la historia de los Boulders recientemente hay un señor que se llama Cristian Boulders Boulders Ripa Monti hijo de Manuel Boulders abogado al Marqués ¿se acuerdan del Marqués? los que tenemos nos acercamos a los 60 barrigas nos acordamos del Marqués Boulders un hijo de él que acaba de morir don Cristian Boulders Ripa Monti que acaba de de casi se editó un libro Post Mortem que aborda este tema terrible de las lealtades de los Boulders él casado con una mujer patriota de la cual se separa finalmente don Manuel Bruner que veo se va a Lima separado de su mujer que sigue siendo patriota con hijos patriotas él el bando realista tampoco tratado con cariño porque porque dicen este culano alguna vez fue separatista alguna vez alguna vez estuvo en el otro bando y eso tampoco se lo perdonan así que muere en la peor de las caminadas en el Perú y lo pasa muy mal este periodo que llamo o este fenómeno que debe haber sido tantoso el conflicto de las lealtades finalmente algunas conclusiones para terminar dentro del tiempo que ya me he pasado muy brevemente el proceso de independencia es indiscutiblemente en el ámbito local un proceso sumamente complejo como ustedes lo han visto a mi juicio no se puede decir cumplir solo a Concepción menos a Chile sino que hay que mirarlo forzadamente desde una mirada de la monarquía de los hormones desde una mirada de lo que pasaba en América completa y de lo que pasaba en el Cono Sur y en eso es muy importante lo que está pasando en la Argentina nuestros vecinos de por vida si queremos tener una visión del proceso de independencia es indispensable mirar más allá de la cordillera y asomarnos a qué pasaba en Europa y qué pasaba en el resto del mundo en segundo término la Junta de Buenos Aires sin duda tuvo una marcada influencia sobre la Junta de Chile estos embajadores que los tuvimos siempre y además del primer nivel no nos mandaron a cualquier embajador nos mandaron gente del primer nivel como fueron Álvarez de Jonte como fue Benevitado y el doctor Paso del primer nivel gente que estudió después en el Triburato en el Poder de Argentina esa fue la gente que nos mandaron acá y luego yo apunto aquí la gradualidad de la transición de un sistema político a otro de la fidelidad a la monarquía a la autonomía y al separatismo que es muy gradual y casi indoloro para que no se note eso de alguna manera manipuló el conflicto de la fidelidad al rey o sea estos militares que tenían este juramento creen en un principio y yo creo que lo creen genuinamente seguir defendiendo a Fernando pero luego los acontecimientos ya al año 13 se van dando cuenta de que esto se camina la autonomía pero ya están embarcados en esta empresa tiene que haber sido muy duro para él tiene que haber sido muy duro por ejemplo para Mariscal Alcasa y para toda su descendencia y toda su parentela que es toda emparentada con Concepción los Ruiz de Berecedo los López y Rodarte es la sociedad penquista pencona y valdiviana que había entre las dos sociedades mucha fusión quiero terminar agradeciéndoles nuevamente que me hayan invitado haciendo una propaganda les voy a dejar aquí algunos antecedentes sobre la Academia de Historia Militar serán muy bien los seguidos en Santiago en cualquier visita yo voy a estar haciendo llegar información a ustedes para que si están en Santiago asistan a nuestras conferencias a nuestras tertulias y a nuestros encuentros la Academia de Historia Militar queda situada en el museo la vieja escuela militar de la Concalada además aprovechan el museo que realmente es una joya no es que esté pasando propaganda y para los estudiantes de la Universidad de Concepción estudiantes de licenciatura y pedagogía todos los años hacen un concurso de 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 historia son todos se ven unas chiquillas muy jóvenes pero creo que que no son estudiantes son licenciadas ya ¿no? pero se ven muy jóvenes se ven en licenciatura para todos los años hay un concurso todo para estudiantes de nuestro universitario con buenos premios primer premio 2 millones de pesos segundo premio 1.300 que es una forma que queremos incentivar a nuestro universitario a no abandonar la historia militar que es una historia apasionante y que es un componente importante